TRIGGER 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 Hola, como anda gente STUN de YouTube Bueno, acá estamos con las mechas Hoy vamos a hacer un poco de STUN Y vamos a dar amor a la moto Mirá, como pueden ver Acá encinté todos los rayitos Para pintar los aros Este proceso no lo filmé Porque salió de la nada Pueden ver, hermoso día Y bueno, me dieron ganas de pintarlo Están todos encintaditos Ahora vamos a comprar el aerosol Y bueno, lo vamos a pintar Después nos vamos a tirar unos guilachos ¡Alto día! Día de verano Día de verano Día de verano ¡Mira! De verano y muchos guillapas ¡Mira! Tenta que un vino está lindo, ah ¡Mira! ¡Ah! la primera vez que anda abierto, si compramos el aerosol me aburrieron el aerosol negro, entre el suave y el negro de ahi ahi no se ve, uno chiquito no quedo nada tengo compartidor, pero no tiene brillo ah no, brillante ni si no no tengo bueno ahi ya los pinté, las dos rueditas quedo un fragmento, mirá para que se seque un poco sacarle la cinta y queda bueno gente, ahi quedo pintadita flama ya está parada va a agubriar nos vemos allá la la me tem la la las Sesión de fotos A ver, a ver, que salió ahí Wow, shit Se va a tirar un uquilacho en la falconeta Toma, toma Esta Uuuu, no importa, no importa Esa, a ver, toma A la derecha Ahí, ahí Oh, se duerme la siesta, la puta madre A la derecha 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 La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más Acá es forma el lateral, la punta más La tira un poco el lateral, la punta más Un saludo para mí Un saludo para mí Un saludo para mí